De madrugada llegó el río San José al mar. Autoridades monitorean el balneario Chinchorro para evaluar un eventual cierre. Autoridades llaman a prevenir deudas en vacaciones y compras de artículos escolares. El carnaval con la fuerza del sol se tomó el patio Los Naranjos del Palacio de la Moneda, llevando danza, música y tradiciones de Arica y Parinacota. Consejo Municipal aprobó más de 570 patentes de alcoholes. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches. Bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el diputado Luis Rocafúl López, con quien conversaremos respecto al reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente, los proyectos de ley en carpeta y la evaluación del primer año del gobierno regional. De madrugada llegó el río San José al mar. Precipitaciones se mantendrán por las próximas 48 horas en el altiplano. Ante la bajada del río San José, funcionarios del programa Calle de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, la Dirección de Desarrollo Rural y el Departamento Municipal de Protección Civil y Emergencia del municipio, junto a personal de carabineros, desde las 23 horas de este lunes 28 de enero y durante la madrugada del martes 29, reubicaron a 20 personas en situación de calle que pernoctaban en el lugar. Bueno, nosotros anoche, tarde-noche, la Oficina de Protección Civil y Emergencia de la Municipalidad nos avisó la muy probable bajada del río ya que llegara Arica en este caudal en la madrugada. Así que nos contactamos con carabineros, vinimos con personal del equipo del programa Calle de la Municipalidad Arica a recorrer, se hizo un recorrido desde el agro hasta la desembocadura, se le avisó a cerca de 20 personas que estaban pernoctando de los riesgos que iban a ocurrir, así que para que pudieran salir hacia la altura del río. Hoy día estamos nuevamente, nos juntamos con el Ministerio de Desarrollo Social también a hacer un nuevo recorrido y las precauciones son muy importantes a tomar en consideración de que la gente no se acerque a mirar al río por los riesgos que toma, que la gente esté avisada y que sigue bajando para que no puedan las personas en situación de calle pernoctadas ni ocupar estos lugares. La precaución a los vehículos para los cruces, principalmente en Las Maitas, acá en el sector bajo de Juan Antonio Río, que la gente comúnmente conecta, pero el caudal es importante, así que no crucen, tomar la recomendación, estar atento a la seremia también de salud con respecto a la bajada, la pasarela peatonal que también está en Las Maitas, que no se ha ocupado por los riesgos que contribuyen, así que esas son las precauciones y las recomendaciones que hay que tomar con esta bajada del río y que la comunidad esté atenta también a quizás colaboraciones y a estar atenta a los distintos riesgos. ¿No hay hasta ahora, en el recorrido, no hay situaciones de riesgo o nada? Gracias a la visita, al recorrido que hicimos anoche en la madrugada, estuvimos desde las once y media, cerca hasta las dos de la mañana, en conjunto con carabineros, se logró avisar a la gran mayoría de las personas que pernoctan, gracias a esa visita que fue bien rápida, que logramos coordinar los distintos estamentos municipales, también con los carabineros, logramos evitar riesgos hoy día en la mañana con la bajada, así que por lo menos estamos bien atentos y estamos constantemente con el equipo del programa calle, con esta situación y también coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social y también con carabineros. En el mismo sentido, desde el municipio se agregó que, como el río bajó a eso de las cinco de la mañana de este día 29 de enero, pudimos actuar con los tiempos necesarios y evitar algún tipo de desgracia. Sobre la llegada del río San José a Playa Chinchorro, desde el municipio precisaron que la Ceremia de Salud es la autoridad sanitaria pertinente para decidir si la playa se cierra o permanece abierta. Cabe destacar que el municipio de Arica seguirá realizando continuos monitoreos, especialmente en el sector de los valles, donde agricultores en situación de vulnerabilidad viven cerca del caudal. El Departamento de Protección Civil y Emergencia de la IMA reitera que, ante la bajada de los ríos y lluvias estivales, las personas no deben acercarse al lecho del río a mirar, deben alejarse de la desembocadura, los automovilistas deben tener precaución en los cruces de río y no deben utilizar la pasarela peatonal Las Maitas. Recuerde que si requiere ayuda municipal, debe ponerse en contacto con su dirigente vecinal o con el Departamento Municipal de Protección Civil y Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Arica, llamando al Fono 58-2-24-70-53. Autoridades llaman a prevenir deudas en vacaciones y compras de artículos escolares. Con el fin de reforzar el llamado a plan billetera responsable que se inició en la época de compras navideñas, los seremis de gobierno y hacienda Víctor Mardones y Pablo Arancibia, respectivamente, se trasladaron a la intersección de Calles Colón con 18 de septiembre en pleno centro de la ciudad y en horario punta de afluencia de público. Lo anterior para informar a la comunidad sobre la importancia de no endeudarse exageradamente en época de vacaciones de verano ni próximamente para las compras de artículos escolares. La preocupación constante que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la calidad de vida de las personas hemos iniciado esta campaña llamada billetera responsable junto al Ministerio de Hacienda que busca hacer conciencia a las personas en no sobreendeudarse, en todas las problemáticas que le puede traer el sobreendeudamiento. Por tanto, hemos estado aquí en el centro de la ciudad entregando folletería que le entrega algunos tips que permitan que las personas no se sobreendeuden y algunas recomendaciones en beneficio de evitar el sobreendeudamiento de las personas con todas las complicaciones que tiene el sobreendeudamiento, como caer en DICOM y todas las problemáticas que finalmente trae como consecuencia cuando se pierde la capacidad de pago de aquellas personas. Arancibia, por su parte, se refirió a las implicancias técnicas de la campaña. Efectivamente estamos en la segunda etapa de esta campaña que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera estamos impulsando poder recomendar, informar y estamos en conjunto con el Ceremi de Gobierno en esta campaña nacional que impulsa el Ministerio de Hacienda junto con la División de Organizaciones Sociales y la verdad es que estamos informando diversas recomendaciones, particularmente cuál es la cuota o la capacidad de endeudamiento que nosotros debemos tener en forma recomendable para asumir las cuotas de crédito, particularmente en la época estival y en época escolar que se acerca. Es recomendable cerca tener un porcentaje que es el 25% de nuestro ingreso líquido familiar que es un cálculo que se hace en base a todas las rentas que nosotros tenemos familiarmente y sobre eso ver cuáles son nuestros gastos, nuestros costos y que el resultado no acceda al 25%. Esa es la capacidad de endeudamiento recomendable. Y eso es lo que hoy día, junto con otras medidas, estamos informando para que las personas en esta época que se toman más créditos y toman más también oportunidades de compras, sepan también cuáles son las recomendaciones, particularmente cuando uno accede a un crédito de consumo o las cuotas que uno se hace en compras en las tiendas de retail, particularmente en una época donde se demanda más consumo que en el verano y también con las compras escolares que ahora en marzo. Esta medida se enmarca en el compromiso del gobierno por generar una educación financiera a fin de que la ciudadanía comprenda aspectos básicos en el manejo de su propio presupuesto con el objetivo de no afectar las finanzas personales ni familiares las que, en época estival y de compras de artículos escolares, adquieren especial relevancia. Más información usted la puede revisar en billeterarresponsable.hacienda.cl El Carnaval con la Fuerza del Sol se tomó el patio Los Naranjos del Palacio de la Moneda. Hubo música, danza y tradiciones ariqueñas. Hasta en la moneda sonaron las tarcas, tambores y bandas de bronce llevando la alegría, música y baile del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol organizado por la Municipalidad de Arica, la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Chamampi y la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas, Kimsa Suyu. En el Clásico Patio de los Naranjos, la comitiva ariqueña liderada por el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, junto a los concejales Daniel Chipana y Jorge Moyo, Martín Montesinos, presidente de la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Chamampi, Javier Domínguez, presidente de la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas, Kimsa Suyu y delegaciones de bailes irrumpieron con una muestra de las danzas que este 15, 16 y 17 de febrero darán vida a una nueva versión del Carnaval Más Grande de Chile. Sí, mira, estamos marcando un hito, presentando el Carnaval Más Grande de Chile, el Carnaval Más Importante del Pacífico Sudamericano acá en la moneda. Es una invitación al resto del país a que fije su mirada en Arica, a quien mire nuestro Carnaval, a quien mire nuestra cultura. El Carnaval es una expresión máxima de todo lo que pasó durante el año en Arica, una tierra de multicolores, una tierra maravillosa, una tierra viva, donde hoy día lo estamos presentando a través del Carnaval. En esta oportunidad, en este año, hemos marcado bastantes hitos que muestran el crecimiento del Carnaval. El estar hoy día acá en la moneda al recibir el apoyo gubernamental a nivel nacional es importante, a nivel regional también es importante. El que por primera vez sumemos a auspiciadores del mundo privado al Carnaval también demuestra la confianza que ha generado el Carnaval como un gran evento en el mundo privado, que son capaces de poner auspicio, poner su marca también junto a nosotros. Y lo más importante, demuestra la unión entre los pueblos de Arica. En la confraternidad, la federación, la municipalidad, hoy día el gobierno también, estamos todos unidos en torno a esta gran fiesta que es un hito de la paz en Latinoamérica. El Carnaval demuestra finalmente la unión latinoamericana a través de nuestros pueblos, expresada en los bailes y la música. En la ocasión, el concejal Daniel Chipana calificó que la visita a la Casa de Gobierno marca un hito en la historia del Carnaval. Bueno, iniciamos las gestiones por enero y hoy llegamos a concluir esto que es lo que nosotros habíamos pensado y habíamos soñado siempre. El Carnaval se empieza a colocar pantones largos. Este Carnaval, lo vengo diciendo hace rato, este Carnaval va a marcar historia, va a marcar un quiebre hacia arriba y en segundo lugar, necesariamente la región de Arica y Parinacota se va a potenciar con el Carnaval. Esto es un evento turístico, cultural, que nosotros tenemos que cuidar porque vamos a ser patrimonio nacional. Mañana, junto a la Ministra de Cultura, vamos a hacer historia para nuestra ciudad de Arica. Así que, contento, feliz y jayaya por el Carnaval. Con la presencia de la Ministra General de Gobierno Cecilia Pérez y la Subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquet, los senadores José Miguel Insulza, José Miguel Durana y el diputado Vlado Mirosevic, tras pedir permiso para que el Carnaval sea una gran fiesta, uno a uno danzaron en la moneda las delegaciones que formaron parte de esta ofensiva comunicacional. La visita a Santiago finaliza este miércoles 30 de enero con un pasacalle de promoción del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol al más puro estilo ariqueño en el Paseo Ahumada desde las 11 horas. Cabe recordar que el sábado 9 de febrero de 2019 es el tradicional convite, ensayo general donde las comparsas reconocen el circuito oficial del Carnaval y el jueves 14 de febrero, a partir de las 18 horas, se desarrollará la ceremonia ancestral en la esquina de Pedro Món con Manuel Rodríguez. La 18ª versión del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol programada para los días 15, 16 y 17 de febrero reunirá a más de 16.000 bailarines y músicos y a más de 100.000 personas por jornada. Hoy en Notivision estará con nosotros el diputado Luis Rocafú López con quien conversaremos respecto al reconocimiento al pueblo tribal afroescendiente, los proyectos de ley en carpeta y la evaluación del primer año del gobierno regional. Ya volvemos.